La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica, pero ¿cómo así? Para entender mejor la resistencia, usemos el ejemplo de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se opone al movimiento. Mientras mayor sea la fricción, menor movimiento habrá. Lo mismo sucede con la resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, menor será la corriente. Esto también lo podemos saber gracias a la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la división del voltaje entre la resistencia. Con una fuente de 9 voltios y una resistencia de 100 ohmios, teóricamente obtenemos 90 miliamperios. Y si cambiamos a una resistencia de 300 ohmios, obtenemos 30 miliamperios, teóricamente. Listo, hasta acá sabemos que la resistencia se opone a la corriente, y que a mayor resistencia, menor corriente. Pero hay un término que he repetido, que es ohmios. ¿Y qué son los ohmios? Su nombre proviene del alemán George Ohm, autor de la ley de Ohm, de quien hablaremos en otro video. El ohmio es la unidad de medida de la resistencia eléctrica en el sistema internacional de unidades. Gracias al ohmio, podemos obtener resistencias de 100 ohmios, 33 kilo ohmios o 1 mega ohmio. Este es un minuto de electrónica, yo soy Wells, nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Suscríbete. Chau.